¿Qué pasó en Samaria? Los asirios penetraron las murallas. Iban cortando manos, brazos, cabezas. Sacaron a los líderes de la ciudad y los desollaron vivos. ¿Cómo escapaste? Me disfracé de soldado asirio. ¿Y los sobrevivientes? No logré ver mucho, pero los asirios estaban agrupándolos. Creo que se los llevaron cautivos. ¿Y esto? ¿Por qué Judá no envió tributo? Ah, sí. El rey de Jerusalén se niega a pagar. ¿Se niega? Sí, es el rey Ezequías. No es como su padre Acaz, que era leal a nosotros. Venció ciudades filisteas aliadas, incluso Ecrón. Tu leal siervo, el rey Padi, está preso en Jerusalén. Ezequías. ¿Te atreves a desafiarme? No sabes lo que te espera. No sabes lo que te espera. No sabes, no sabes lo que te espera. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es la base de tu confianza? Dices, tengo una estrategia y poderío para la guerra. Pero son palabras vacías. ¿En quién pones tu confianza para que te atrevas a rebelarte contra mí? ¿Es solo a tu señor? ¿Y a ti, a quienes me ha enviado mi señor a hablar estas palabras? ¿No es también a los que están sobre el muro, que comerán su propio excremento y beberán su propia orina con ustedes? ¡Ja, ja, 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 higuera? ¿Acaso los dioses de las naciones han librado a sus países de la mano del rey de Asiría? ¿Cuál de todos los dioses ha librado a su país de mi mano? ¿Acaso los dioses? ¿Tú eres el dios verdadero sobre toda la tierra? Oye lo que Sennacherib dice burlándose de ti. Los reyes de Asiría devastan las naciones y sus tierras. Por favor, sálvanos de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo eres dios. ¿Dice algo Isaías? Sí, señor. La Virgen de Sion te desprecia. Se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza. ¿Contra quién blasfemas? Contra el Santo de Israel. Tu furia y tu rugido contra mí han subido a mis oídos. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te conduciré de vuelta por donde viniste. ¡Rapsa que a dar! ¡A dar! ¡A dar! ¿Qué haces durmiendo? ¡No hay huellas! ¡Todos muertos! ¡Ninguna herida! ¡Están muertos! ¡No hay huellas! ¡Todos muertos! ¡Ninguna herida! ¡Todo en guardia, señor! ¡Toda la noche! ¡Mi rey! ¡Lo juro! ¡No oí nada! ¡No oí nada! ¿Qué vamos a hacer? Señor, ¿quién hizo esto? Señor, ¿qué? No, no, no. No, no, no.